Para bordar esta flor se comienza a la mitad del pétalo. Se saca la aguja aquí en medio se hace un semicírculo tomando la tela no cerramos mucho el círculo para poder realizar las lineas. Ahora comenzamos a realizar lineas alrededor del pétalo y metiendo el hilo a través del agujero que dejamos. Cuando terminemos con este tono vamos a realizar lo mismo pero con un segundo tono de hilo pero este no lo metemos en el agujero. Vamos a ir llenando los espacios alrededor del pétalo. Con el mismo tono paso acá en medio y comienzo a realizar un petatillo voy a trabajar el tono bajito primero. Gracias. Después trabajamos el tono fuerte alrededor del pétalo en petatillo. Gracias. Así iremos alternando el petatillo con el tono de hilo fuerte y con el tono bajito no vamos a rellenar todo el pétalo. Gracias. Gracias. Yo hasta aquí voy a dejar la puntada ahora solo le haré su contorno con punto atrás y le bordaré el centro de la flor. Y así queda terminada la flor. Suscríbete regálame un like y gracias por tu visita. Gracias.